Rampam, Rampam, Rrrr, Rampam Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio PS360 HD The best channel in the world Estoy aquí para analizar lo que le está pasando al Real Madrid esta temporada Que ha pegado un bajón bastante importante con respecto a la temporada pasada Y bueno, quería analizar los puntos de por qué el Real Madrid ha pegado tal bajón O sea que está a 11 puntos del FC Barcelona en Liga Ayer perdió el partido de ida en Copa del Rey contra el Celta Dando un espectáculo lamentable En Champions ni siquiera llegó a ser el primero del grupo de la liguilla Y bueno, la situación la verdad es que es bastante preocupante Si este Real Madrid quiere aspirar a algo esta temporada Que yo creo que lo tiene bastante difícil, la verdad Si las cosas no cambian, ¿no? En fin, para empezar Desde luego lo que se ve a primera mano es que Este equipo no se les ven las mismas ganas Que tenía demasiado de ganar, ¿no? Los partidos no van a saco-paco No presionan tan arriba con las líneas juntas Y bueno, la verdad es que se les ve como si no entregaran todo, ¿no? En los partidos es lo que suele quejarse Mourinho En las ruedas de prensa Eso es lo principal Que el Madrid no lucha como luchaba el año pasado En los partidos Al menos eso es lo que yo veo Otra cosa también es el pobre juego que se está viendo Y es a causa De que el Madrid en el centro del campo Es que no existe, ¿no? Tenemos a Xavi Alonso Que está prácticamente más preocupado Por cortar balones en defensa Que por organizar al equipo Tenemos en el medio campo a Modric Que a veces juega, a veces no Y hasta ahora no ha demostrado absolutamente nada Y la verdad, como medio centro, no le veo Le veo un poco más adelantado, ¿no? En la media punta o jugando de interior Pero como medio centro organizador La verdad, no está demostrando valer para este equipo Kedira está teniendo muchas lesiones Que es un jugador importantísimo Aunque... No sé Yo para el Real Madrid Pediría otra cosa, ¿no? Un jugador distinto a Kedira Porque Kedira... Es lo que digo O sea, tendría que jugar en la posición Que está jugando ahora Xavi Alonso Pero inexplicablemente Xavi Alonso el que contiene El que se queda atrás Y tiene que organizar el equipo Kedira O en este caso Esien ayer Que lo vimos como organizador Mientras se queda como Prácticamente libero Xavi Alonso Son cosas que no se comprenden La verdad El partido de Esien ayer Vamos, para olvidar O sea... Patético Ese es otro tema Los fichajes de este año Esien Y Modric Bueno, de Modric Se esperaba algo Porque costó un pastizal La verdad Y de momento Nada de nada Eso ya lo primero Esien que Esperamos bien poquita cosa Pues... Está demostrando lo que esperábamos O sea... Nada Entre lesiones Y que juega una mierda Pinchar un palo No está demostrando nada La verdad Una auténtica decepción Los fichajes de esta temporada Encima que Dira Como digo Está casi siempre lesionado O sea que El medio campo Fatal Y bueno También Algo importantísimo Es el cambio De Las Por Esien ¿No? A Las que lo echaron Como un perro Hay que decirlo Su actitud fuera del campo Nunca fue la mejor La verdad Eso no es discutible Pero dentro del campo Vamos Siempre entregó todo Era un jugador Valiosísimo Para el Real Madrid Y luchaba siempre Como el que más Era un En el centro del campo Vamos Una roca ¿No? O sea Lo cortaba absolutamente todo Y era espectacular Vamos Una baja importantísima Haber Haberse desprendido De este jugador Y bueno Sien está claro Que No es ni la mitad De bueno Que la O sea Eso ya se ve A Lo ve cualquiera Vamos Hasta un ciego Aparte No se ha fichado Lo que necesitamos ¿No? Verdaderamente Que son Laterales derechos Porque Me niego A que el Real Madrid Si quiere aspirar a algo Juegue con Arbeloa Por la banda derecha Y con entrado Por la izquierda Lástima que Marcelo se haya lesionado Pero bueno Tampoco tenía el puesto asegurado ¿No? Porque a Mourinho Le gusta mucho Con entrado Parece ser No sabemos el por qué Pero me niego A que el Madrid Juegue con Arbeloa Y Contrao por las bandas Es un auténtico Despropósito Y bueno Ahora que está Contrao también lesionado Ver Arbeloa De lateral izquierdo Que ayer fue una auténtica Calamidad Si ya es malo De lateral derecho Ya de izquierdo Ni te digo Por su culpa Encajamos un gol Que El pavo se quedó Absolutamente dormido Despistadísimo O sea En un minuto Hice tres grandes cagadas Y por su culpa Llegó el gol La verdad es que Arbeloa No puede seguir En este Real Madrid Si el Madrid Es un equipo Que quiere aspirar a todo Necesita un lateral Bueno de verdad No sabremos si Hay en el mercado Pero No sé Mejor que Arbeloa Cualquiera Teníamos a Carvajal Que fue Vendido Por dos pesetas Al Bayern Leverkusen Que ahora nos hubiera venido De puta madre La verdad Pero bueno Ya sabemos como van Estas cosas en el Real Madrid Otro problema Importantísimo Del Real Madrid Son las jugadas A balón parado En cada córner Prácticamente Es medio gol Se están creando Muchísimas ocasiones En los córners Y estamos encajando Varios goles De jugadas a balón parado Ya sean centros De falta O córner La verdad es que Es un problema Importantísimo Que el Madrid Ya arrastra Desde el año pasado Y aún no ha sido Corregido Parte de culpa La tendrá el entrenador Que no lo trabajará Bastante bien El tema Y la defensa Que no está Lo suficientemente Concentrada Y sobre todo La parte principal De la culpa La tiene Para mí Casillas Que No puede ser Que un portero De la talla mundial Como es Casillas Reconocido mundialmente Como prácticamente Como el mejor del mundo No puede ser Que en los córners Que te tiran Una área pequeña Se quede Bajo los palos Esperando ahí A no sé qué Se supone que un portero El área pequeña Tiene que ser su dueño O sea Tiene que ser dueño El portero Del área pequeña Y cualquier balón Que venga Al área pequeña Tiene que ser despejado O atrapado Por sus manos O sea Un portero De la talla mundial De Casillas No puede cometer Este tipo de errores Y son defectos Que arrastra ya Durante toda su carrera O sea Con lo larga Que está siendo Su carrera No entiendo todavía Como no ha pulido Esos defectos Que tiene como portero Que son las jugadas Por alto O sea No lo puedo entender La verdad Es una cosa que No sé si no se lo enseñan O no quiere aprender O no sé Pero la verdad Es que son Defectos Que tiene como portero Que no ha corregido Que no ha corregido A lo largo De su carrera Y me parece Gravísimo Para un portero De su talla Otro tema También es La utilización Que le está dando Mourinho A la plantilla Por ejemplo Ayer Se lesiona Benzema Y miras al banquillo Y no tenías Otro delantero Porque el delantero Que tiene en plantilla Que es Morata Lo tiene en la grada Porque no confía en él Está claro Resulta que tienes A 20.000 jugadores De la misma posición En el banquillo Y no tienes variedad Tenerla la tiene Pero claro Siempre convoca A jugadores De las mismas De las mismas posiciones ¿No? Luego tenemos El caso de Varane ¿No? Que jugó De lateral derecho Ayer A cuento de no sé qué Un jugador Que es central Y de lateral derecho Habrá jugado No sé Cuantas veces en su vida Pero Jugadores que los tiene mareados ¿No? Porque Los cambian mil veces de puesto Por ejemplo Callejón Callejón también Ha jugado absolutamente de todo Y el chaval Debe estar ya mareado Ni sabrá dónde juega Ni lo que tiene que hacer Ni nada Con lo fácil que es Poner a cada jugador En su posición Que el fútbol No es tan complicado Como lo quiere hacer Mourinho O sea Es mucho más fácil todo Poniendo todos en su posición Seguro que rinden todos mejor Pero en fin Cosas de Mourinho Otra cosa que también No lo puedo entender Es que Encajamos un gol En el primer minuto En el minuto número 5 Y ya El equipo Se vuelve absolutamente loco ¿No? Que se ponga a jugar Como si quedaran 5 minutos de partido Y estuviese en la final De la Champions A todas prisas Hay que poner un poco Más de calma Y las cosas ya irán saliendo ¿No? No sé Es una intranquilidad No sé si la viene Desde el banquillo O que la provoca ¿No? En fin Esta es mi opinión ¿No? Sobre los defectos Y las cosas Que le veo mal Al Real Madrid Esta temporada No sé si mejorarán O no Esperamos que sí Esperemos que gane la décima Cosas más raras Han visto ¿No? Porque los años Que ganamos la séptima La octava En Liga Estábamos de puta pena Haciendo ridículo Y en Champions Mira pegamos el bombazo Pero bueno Por este camino Yo Sinceramente No veo que Salgamos adelante Mucho Tiene que cambiar las cosas La verdad En fin Un saludo para todos Ya sabéis Esta es mi opinión Cada uno tendrá su opinión Y todos son respetables Saludos para todos